Con motivo a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, fue ofrecida este 24 de marzo una eucaristía de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El director provincial de salud Ramón Morissetti, en medio de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, expresó lo siguiente. En el 1882 se descubrió la bacteria que produce la enfermedad de la tuberculosis. Eso es algo histórico, grandioso. Robert Cox descubrió el vacilo de la tuberculosis y precisamente el 24 de marzo en todos los países se celebra lo que es el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Por qué razón? Porque la tuberculosis precisamente afecta a todo el mundo. Hay alrededor de 10 millones de personas que en el 2017 adquirieron la tuberculosis. Y precisamente con una alta mortalidad, 1.7 promedio de millones de personas fallecieron. Entonces, eso implica que todos los países deben unirse. Pero lo más importante en la tuberculosis es la participación social. Toda la comunidad tiene que estar unida en contra de la tuberculosis y recordar que tos y catarro por más de 15 días puede ser tuberculosis. Por lo tanto, las personas tienen que acudir al centro de salud cuando tengan tos y catarro. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco. ¡Gracias! fiction.